el código html sobre el cual debemos trabajar es el siguiente aquí básicamente hay que cambiar dos cosas el tamaño del objeto y también el nombre del archivo que vamos a cargar en estas posiciones nosotros encontramos el tamaño del objeto está repetido dos veces el tamaño de 400 por 600 en este caso 600 de ancho por 400 de alto y ese tamaño está en estas dos posiciones dentro de este código html posteriormente hay que poner el nombre de archivo punto swf indicando el pad completo eso se hace es simplemente copiando la dirección total del archivo como vamos a indicar más adelante bueno tenemos esta ola virtual en la que yo he agregado una actividad de flash esta que está aquí y para verla cómo funciona desde un principio pues voy a borrar este recurso que es una etiqueta y activar edición voy a borrar esta etiqueta para hacerlo desde un principio así que una vez que está mi aula virtual sin esa animación en flash vamos a agregar recurso vamos a añadir una etiqueta aparecerá entonces de esta ventana lo cual vamos a poner el código html en esta parte pero para eso debemos hacer clic en este icono recordemos que este icono indica que nosotros podemos poner o introducir código html voy al código html simplemente copio y luego en esta ventana le pego recordemos que en este código hay que cambiar el tamaño del objeto que está aquí en esta parte y debe haber otra parte donde estén esos números aquí y acá pero el tamaño del objeto pues es justamente de 600 por 400 por lo que en este caso no voy a hacer ninguna modificación luego hay que hacer tres modificaciones más indicando el nombre del archivo eso es en esta posición aquí deberíamos poner el nombre del archivo y el pad completo bueno vamos a abrir otra ventana el mismo curso del mismo la misma aula virtual porque este archivo vamos a subirlo al aula virtual y para ello nosotros tenemos que escoger este icono archivos vamos a guardar nuestra animación flash en una carpeta si no está creada pues podemos crear el directorio simplemente haciendo aquí un clic y luego poner el nombre del directorio en este caso yo ya tengo creada esta este directorio llamado animaciones flash hacemos clic en ese directorio y aquí podemos subir un archivo haciendo clic en subir un archivo y luego seguimos los pasos de una manera muy intuitiva yo he subido ya el archivo llamado programación.swf ahora lo importante es que una vez subido el archivo hago clic derecho en el archivo y luego voy a copiar la ruta de enlace esta justamente es la ruta que hay que pegar en el código html que yo le tengo abierta en la otra ventana y que justamente debería estar reemplazando a esto que dice aquí nombre del archivo .swf y pad completo entonces simplemente le pego recordemos que esto hay que hacer en tres partes de este código control b esta una parte vamos a buscar la otra nombre del archivo completo acá también control control b y falta una parte más acá control b listo ahí pues entonces hacemos clic en guardar cambios y regresar al curso vamos a ver si ahora ya está insertada nuestra animación en flash fíjense que ya está insertada solamente que se insertó en la parte inferior para subirle ya sabemos que debemos adaptar hacia el lugar que deseamos ahí soltamos y tenemos lista nuestra animación en flash entonces vamos a ver si todos vamos a ver si Gracias por ver el video.